Bueno, queríamos la verdad hacer una introducción un poco más arriba y fue lo que encontramos, Aní. Es lo que hay. Nuestro paso por el bailando. Es lo que hay. Y el graf lo dice, Aníbal anunció su retiro de los escenarios. Después de ver esto, no sé cuál es su opinión. Pero lo hemos dado todo. Hay un momento que son imágenes sensibles. Lo voy a avisar. Necesidad para este horario. Se viene, se viene el estriptiz de Aníbal. Se da la panza. Se da la panza. La camiseta. Lindo. Y se viene, atención, que hay niños, tapenle los ojos. No pueden decir que no lo dimos todo, Aníbal. Mirá ese, mirá ese. Si no tenía que salir. Mirá. No nos salían los pantalones. Se le traba el pantalón. ¿No te salen ahí? No, no te salen. Ya me vas a salir. Hermoso final. Te habían mirado. Y mirá esto, mirá este. Mirá este menudo. Excelente. Mirá esto, y le agarrás, chicos, el final le agarra un gozo. Mirá esto. Mirá, todo fuera de música. Le agarraba un infarto. No sé qué me pasó ese día. No, no, el pantalón. Trabó el pantalón. El pantalón. La panza. Mirá, estábamos la panza en la hora. No, pero el asis final era como que se quedaba así. Quedó el final. Quedó raro el final. Che, Ani, bueno, sacan, quitando esto, has hecho cosas. Has hecho cosas peores. Me han pasado cosas peores.